Buenos días, bienvenidos a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a dar inicio con el acto de fallo de la licitación por invitación a cuando menos tres personas guión 0090-00985-197-2019 relativo a la elaboración de manifestación de impacto ambiental de los caminos San Isidro del Carmen, Xochitlahuaca, Tlamo del kilómetro 0 más 3 ceros, el kilómetro 8 más 3 ceros en el municipio de Xochitlahuaca y en propio cartero Tláfra Marquellia, Colombia de Guadalupe, Mesón de Iztlahuac, tramo del kilómetro 4 más 800 al 11 más 400 en el municipio de Malinatepe, en el estado de Guerrero. Bienvenidos también a nombre del ingeniero César Valencio Sotelo, director general del centro SST Guerrero y a continuación le voy a pedir a mis compañeros y los gran favoritos presentados. Cruz Becerra Chavos, por parte de la Residencia General de Caracteros Alimentadores, su servidor. El ingeniero Mauradán Gutiérrez Venancio, por la SEVIL. Su servidor, el ingeniero Camilo Campos Once, por el departamento de contratos y estimaciones. Su servidor, Carlos Ernesto Párez Cárdenas, su director de obras. Y tenemos registrados a las empresas Grupo Ambiental Hacks OSASB y a la persona física Bernardo Álvarez Castro. Gracias. Vamos a darle lectura al fallo. Relaciones de visitantes cuyas proposiciones se desechan. No se desecharon visitantes. Nombre de los visitantes calificados como solventes. Grupo Ambiental Hacks OSASB, Bernardo Álvarez Castro, Anel Verónica Alvarado Gómez, F&F Biota Constructores, S.C. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas, se determina como ganadora de esta licitación. La proposición presentada por el Grupo Ambiental Hacks OSASB, cuyo importe de la proposición es de 870.134 pesos con 79 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado. Y a continuación le voy a ceder la palabra al señor Gavirio Campos para que se ponga con la actitud del acta de fallo. Sí, gracias. Acta de fallo correspondiente a la licitación de a lo menos tres personas. Número IO-001985-197-2019. En la ciudad de Chupacín de los Ramos, Guerrero, siendo las 10 horas 20 minutos, el día 17 de octubre del 10 de 2019, de acuerdo con la cita notificada en el ejercicio número ST 6.12.0.0.2.3.1.104, diagonal 2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a los licitantes que participaron en el acta celebrado el día 13 de octubre del año en curso, según el acta de presentación y efectuación de propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunió en la Sala de Usos Públicos, el edificio de Tanta Alta, las personas físicas, morales y servidores públicos, y el nombre, representaciones y firmas, y bueno, final, de esta acta. Preside este acto, el ingeniero César Valencia Sotero, director general del centro de Sique Guerrero, con el nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la contatoria a la administración anteriormente referida. Y que vamos a la primera corte de la presente acta en la inscripción de la táctica que son recibos. De esta acta, se ejecuta un ejemplar para que sus a los que los interesados en el curso de Tanta Alta, del día 17 al 24 de octubre del 2019, así mismo se informe con esta fecha en acta de fallos y disponerá a través de comprar. Una vez humanizadas y abordadas en forma conceptiva y conceptiva las noticinas recibidas, se consideran aquellas que están merecidas, con conceptores de evaluación establecidos en avance, cuarta, quinta, a la contratar esta administración. Con todo lo cual, la profesión de gobierno de los ejercicios legales, técnicos y económicos, ha solicitado por las moncancas y caras de la venta más baja, es la presentada por la empresa Grupo Ambiental Axo S.A.S.B. Y por lo tanto, se las publica el contrato correspondiente a la administración. PIO-009985-197-2019, por considerar que se propuesta con un monto de $470.134.79, incluye un impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presentada de este estudio es la Secretaría de la Comunicación de la Grupo Ambiental Axo S.A.S.B. La notificación es el nuevo y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que habita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con pronunciado respecto a la contratoria de esta administración, así como firmar el contrato respetuoso y se conecta a las 10 horas, el día 22 de octubre de 2019. En la sala de cuentas de la Dirección de la Dirección de las Cinturas Integradoras, que se va a primer nivel, en donde deberá entrar la garantía de cumplimiento antes de la firma del contrato y iniciar los trabajos el día 25 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 37 días anuales. Para concienciar bien el asunto del proyecto, lo voy a dar en todos los comientes. Primero, el presidente del documento de las personas que tenían insectos, siendo las 10 horas y 28 minutos, el día 17 de octubre de 2019. Muchas gracias. Si nos pueden apoyar de este lado, por favor, para que se nos acompañe un momento. Gracias. 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 Gracias.